Hola, mi gente linda de Puerto Rico, sobre todo en el sur, aquí estamos con mi querido Nago Grego, Grego, alcalde de este bello pueblo de Peñuelas, que sabemos que es una obra extraordinaria, que estamos creando, con una caravana que ya mismo está a punto de llegar, ya mismo, con Oscarito de Biotomanía, Julio César, Sanal, y un grupo de colega, más involuntarios que estamos trayendo ayuda hoy al pueblo de Peñuelas. Alcalde, antes que nada, muchas gracias por la labor que está haciendo, y queremos que escuche de sus propias palabras, ¿qué está haciendo falta aquí? En tu momento, ¿cuáles son las que hay? Antes que todo, yo quiero hacer las gracias a ti, gracias a todas las personas que se han unido por llegar hasta mi Valle de los Flamoyanes, en el Valle de los Flamoyanes, con este momento no hay palabras, palabras de agradecimiento, me convocionan y me conmueven mucho el tener la gracia tan importante que ha aportado tanto a nuestro país aquí, un mil gracias, un un milagro de flamoyanes. En nuestro caso, aunque ya poco a poco se va resolviendo el servicio de luces, el servicio de agua potable, continuamos la necesidad de agua para los ciudadanos, porque la calidad del agua de la flamoyanes no es valor en estos momentos. Del mismo modo, artículos para el mío de Power of the Nation, ahí en Florida, del señor Michael Capón y el señor Carlos Botetay, que supe que estuvieron por aquí repartiendo los vales de ayuda, que parece que es un Estado también activando a nuestra diáspora allá que en Estados Unidos para que nos colaboren y sigan mandando su ayuda económica para poder seguir entregando esos vales de ahí. A la gente que ha perdido todo, pero más aún que eso, alcalde, lo que hemos visto también es que hay una gran necesidad de que la gente sea escuchada, sea abrazada, desea cariño. Hay mucha gente, como decimos en el campo, en el choque, hay gente que está afectada emocionalmente. Honestamente, no hemos votado el golpe, no hemos votado el golpe, muchas personas que necesitan desabrazos, todos, todos aquí en Peñuelas, estamos dando unas palabras de aliento, muchas oraciones sobre todas las cosas, y es que valga que la tierra no para el domingo. Podemos estar una o dos horas sin temblar, pero inmediatamente hay una réplica, hay un movimiento, hay algo fuerte que vuelve y nos estremece. Así que necesitamos también el cuidado y la prevención y la salud mental. Sí, y lo comunico, porque yo me encuentro con mucha gente en la calle, en todas partes, en todo el estado, no solamente en el sur de Puerto Rico, en el norte también, cuando me he venido, la gente me dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué no podemos ayudar? Mire, por muy poco que sea, todos podemos poner un granito de arena, todos podemos ayudar. Si usted tiene un vecino que le está pasando mal, denle un abrazo, escúchenlo, ayúdenlo, comparta lo poquito que tiene, y así pues podemos ayudarnos unos a otros. Y no solamente la ayuda que podemos conseguir y traer personalmente, sino que también ustedes de su casa, pueden apoyar también a las fundaciones que están ayudando, los marinos de aquí, con muchas flotas, la de su preferencia. Así que, alcalde, para nosotros es un honor estar aquí, de verdad, de corazón, y escuchar las necesidades de su pueblo, de su propia boca. Así que, boricua que me estás escuchando, aquí y allá, en la diáfora, que soy en casa 7 millones ya, y lo saben. Por favor, sigue dándonos la mano en la fundación Global Empowered Mission.org, o a la fundación YonomexitoPR.com para asegurarte la ayuda, y aquí estamos en un lado para nuestro país y para nuestro país. Gracias, alcalde. Un gran día. Cuídese mucho. Adelante. Gracias. Gracias.